de la ciudad de México. Regresamos a Sin Filtro, Hashtag SF Estado Saqueado, ¿A dónde se iba el dinero? Preguntará usted, bueno, esto es alguna de la información que otorgó, dio a conocer el Ministerio Público, la Fiscalía, bueno, ¿En qué gastaba, por ejemplo, Roxana Valdetti? Ellos mencionan y hacen una clasificación de estos gastos, una lipoescultura, pagó por ella veintisiete mil dólares en un centro especializado en Miami. También gastó en ropa de marca ochenta y cuatro mil quetzales en tiendas Tommy Hilfiger por mencionar una marca. Viajes de Valdetti, la vicepresidenta realizó viajes al extranjero por cinco mil, once mil, veintinueve mil, doce mil y siete mil quetzales. Y eso solo en una tarjeta de crédito, que era uno de los temas que también le preocupaba a la exmandataria, según el Ministerio Público, quién pagaba las tarjetas de crédito, los viajes, incluso cómo cargaba algunos empleados del Palacio Nacional para que realizaran tareas de uno de los hijos de Roxana Valdetti. Era información que el Ministerio Público da a conocer y que obviamente indignó a la población. Vemos a los tuiteros, son las cosas que más repiten. Verónica, obviamente el gasto oneroso de los, de las cabecillas de la estructura criminal, llama mucho la atención, pero también hay una operación muy compleja antes de eso, que era asegurarse que el dinero que provenía de cobro de comisiones, de contratos anómalos, se limpiara, llegaran a alguno, algún espacio seguro para luego poder utilizar ese dinero. ¿Cómo lo hacían? Todo inicia desde antes del 2008, 2007. Juan Carlos Muzón ya manejaba un grupo de empresas, eran cinco. Víctor Hugo Hernández entra en el 2008 para manejar la contabilidad. En ese momento se buscan testaferros de bajo perfil, gente con necesidad, la encargada Judit Ruiz, que era la secretaria en el Congreso de Roxana Valdetti. En ese momento, digamos, era algo muy como no tan sofisticado como se ha dado a conocer. Un poco más simple. Un poco más simple. Entonces, Víctor Hugo se encargó de llevar la contabilidad. Poco a poco, conforme fue creciendo la cantidad, el ingreso de dinero que entraba a la organización criminal. Recorremos que el PP se iba perfilando con un partido político importante. Y es que ahí es donde entra el financiamiento ilícito. Ellos desde ese momento ya captaban cierto dinero. En este momento de contratistas, como lo hemos visto, está Altraxa, Adig, contratistas, Lanelo, entre otros. Y es en ese momento, digamos, donde ya entra una segunda fase. Un segundo grupo de bloque de empresas, de cartón. Se habla de bloque porque no solo se crearon una en el instante, sino que fueron varias. Fueron cinco, cuatro, siete. En diferentes niveles. En diferentes niveles, en diferente año conforme iba creciendo la organización. Entonces, en el dos mil doce, ya sale el grupo tres. Dos mil doce, ya el Partido Patriota. Ya consolida, digamos, todo este movimiento, y es, si no estoy mal, entre estos años siguientes que nace Grupo Estrella, y es Víctor U Hernández, precisamente, quien le pone este nombre a este grupo de empresas. De Roxana. Exacto, y este grupo de empresas lo entra a manejar él, y él le ponía este bloque Grupo Estrella, aunque anteriormente estas empresas ya existían, que la que se encargaba de los cheques y facturas según las investigaciones del Ministerio Público, es Judit Ruiz. Ya, la asistente. Que es Serpumer, encontramos ahí Publiaces, entonces, también en este sistema, luego, entra, es donde entra ECO, digamos, es Estuardo González y Mario Contreras. ¿Por qué? Porque las empresas estaban ingresando tanto, tanto dinero, que necesita sofisticar, y necesitan reportar ingresos y gastos ante la SAT. Entonces, ellos se van a encargar de toda esta parte. Entonces, Víctor Hugo pasa a un segundo plano, y en ese momento... Y estos gerentes toman, digámoslo así... Y en ese momento se cambian los representantes legales. O sea, la empresa iba bien. La empresa, el negocio iba bien. Si lo hablamos de forma financiera, iba bien. Demasiado bien que se cambiaron los representantes legales. Entonces, se buscan a personas que ya tengan títulos profesionales, contadores, entre el sobrino de Mario Contreras, también a jugar un papel importante porque él es auditor. Entonces, se buscan ya perfiles más sofisticados para darle esta apariencia de legalidad y poder ocultar bien el dinero. Alguien hablaba, ¿y cómo comprobar que Roxana Valdetti, por ejemplo, era beneficiaria de estas empresas? Bueno, los gastos onerosos vienen de esas empresas, de ese grupo de empresas. ¿Cómo se comprueba? Pues en este caso, parte de lo que ha dicho el Ministerio Público y ha firmado y han dicho las investigaciones son varias pruebas las que tienen. No sólo es un colaborador eficaz que viene y señala, o sea, a alguien de su propia organización, sino también están el seguimiento de estas empresas y que al final repercuten en grandes bienes, muebles e inmuebles que van a parar en manos de los mandatarios. Entonces, ahí se va como confirmando ese trazo. Ese trazo. Ese uso. Y esa sofisticación como que les jugó la vuelta para, digamos, dejar como todo el rastro. Esa buena organización les da el rastro del dinero. Andrea, antes de irnos al corte hablábamos de esta cooptación del Estado que se está realizando por partes o se realizó por partes y llega a una forma de perfección con el Partido Patriota. Pero mencionabas algo, se hizo de manera democrática, no fue violenta ni fue de una forma, digamos, nadie tomó el poder por asalto. Fue de manera democrática. Entonces, nosotros tenemos como ciudadanos la responsabilidad en esto. Yo creo que lo que ocurrió a partir del 86, pero específicamente después del 96 con los acuerdos de paz, fue un poco esta idea de que ya no habían ideologías, digamos, ya se firma la paz, entonces ya todos están como en un consenso, en un acuerdo. La izquierda y la derecha ya parecen ser como discursos obsoletos y creer que no hay, digamos, una ideología, nos hizo llevar a pensar que el sistema ya estaba bien, ¿verdad? El problema es que esta democracia que se consolidó fue una democracia únicamente sufragista y que no, digamos, no tenía todos los demás únicamente votar y un sistema de voto que se podía controlar muy fácilmente, como lo vimos ya con el informe que presentó la CICIC, por ejemplo, el año pasado del financiamiento de los partidos políticos y que se termina de confirmar con la conferencia de prensa hace dos semanas, cómo es muy fácil guiar los votos y las preferencias de las personas, ¿verdad? Por los medios de comunicación, por el financiamiento, entonces al final de cuentas, bueno, sí vivimos en una democracia, pero nuestras elecciones o, digamos, nuestras opciones son muy limitadas y además tenemos, digamos, un discurso ideológico que nos dice que votar es bueno y se planta como un sentido muy moralista, ¿verdad? O sea, si no vas a votar y no participas, no te quejes, o sea, digamos, es todo un discurso moralista que también es ideológico aunque no lo puedas encajar dentro de estos dos grandes paradigmas ideológicos, ¿verdad? Pero sí, sí se sigue reproduciendo, entonces eso ha llevado que durante 30 años se haya reproducido una ideología sufragista que va a favorecer a estos a estos grupos que ya ya saben cómo guiar el voto para su beneficio. Vamos a la segunda pausa de la noche, seguimos con nuestro hashtag SF, estado saqueado, envíe sus comentarios o opiniones aquí con las panelistas de lujo que tenemos esta noche. Volvemos.